¡Feliz Navidad! Dios ha nacido para nuestro bien y para nuestra salvación. Qué lindo es poder unirnos en la fiesta de los santos inocentes a tantos niños que mueren inocentemente por el odio, por el egoísmo, por la codicia y la avaricia del ser humano, por la violencia de la guerra, del hambre, de la falta de educación, la falta de la solidaridad, la falta de pan, la falta de agua, de ropa y remedios. Tantos inocentes que sufren a diario por el egoísmo, la corrupción y el pecado de los grandes. Hoy nos unimos en esta fiesta de los santos inocentes. Muchos inclusive hacen bromas y chistes en esta fiesta. No es nada para andar siendo chistes y bromas. ¿Por qué? Porque Jesús vino, nació en Belén y Herodes se sintió amenazado en su realeza y mandó matar a todos los niños alrededor de Belén. Porque se sintió amenazado su imperio, su poder y su realeza. Y mató a los niños porque en el fondo los niños son los que amenazan el poder temporal. Donde hay niños hay esperanza y esperanza de bien, porque cada niño lleva una estrella de esperanza en su corazón. En el pueblo de Israel ya había pasado lo mismo cuando el pueblo de Israel se reproducía y crecía en número en Egipto. Y los egipcios tuvieron miedo y empezaron a matar a los niños porque lo veían al pueblo como una amenaza. Ojo con el aborto, ojo con el infanticidio, porque cuando los poderosos ven una amenaza en los niños es porque ya están llegando su fin. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.